Recibir a este entrevistado de esta jornada de lunes hasta aquí en la mesa de 8 AM, el director nacional de energía, Cristian Nieves, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, se viene un fin de semana bastante particular para el nacional de energía. Esta expo movilidad por primera vez se hace aquí en Uruguay. ¿Por qué hacerla y qué características tiene? ¿Movilidad eléctrica más que nada? ¿Con el objetivo de qué? Bueno, primero buenos días a la audiencia. Invitar a Maxi a que vaya a grabar el videoclipo a Maroñas. ¡Opa! ¡Me gustó! Es el Maroñas, la expo. Venimos viendo que la movilidad eléctrica ha avanzado de tal manera por, obviamente, acciones que se han tomado y estamos en un momento muy propicio. Si ven los números de las ventas, han aumentado exponencialmente. En la primera mitad de este año ya se vendió lo que se vendió el año pasado. Entonces tenemos una diversidad muy grande que queremos mostrar. Además, hay todo un ecosistema alrededor de la movilidad eléctrica. Yo a veces digo que la movilidad como la conocemos está muriendo porque es una transición que da lugar a esto de la movilidad eléctrica. Lo vemos día a día. Hay ómnibus, hay autos. Bueno, el segundo vehículo más vendido es un vehículo eléctrico, por ejemplo. Entonces queremos mostrar todo lo que es el ecosistema. No es solo autos, hay micromovilidad, los patines, por ejemplo. Por mencionar, hay motos. Pero como país, ¿estamos preparados? Claro, estamos preparados. Por un lado, tenemos la red de cargadores que se ha instalado, que es un esfuerzo que se ha hecho para poder generar y abatir una barrera de entrada, que es obviamente dónde cargo el vehículo una vez que lo tengo. Claro. Por un lado, tenemos eso. Y por otro, hemos tenido beneficios para incorporar los vehículos. Por ejemplo, entran con I-Messi cero, entran con tasa también general cero. Claro, porque lo que complica es la adquisición, ¿no? Lo que complica es... Después de la larga, uno ahorra porque no tiene que cargar. Lo que complica es el precio, sí, complicaba. Porque al haber entrado más vehículos y al haber más marcas y modelos, lo que ha pasado es que los precios también han bajado. Sí, sí, la oferta... Entonces, claro, se empleó la oferta. Claro, uno cuando habla de vehículos eléctricos se pregunta, ¿la batería? Sí. Y la verdad, ¿son rentables? Porque uno después, en determinado tiempo, dice, bueno, yo quiero vender el auto eléctrico y el auto de nafta. ¿Es tan rentable como el de nafta en el valor, en la bajada del valor? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que depende para quién. Claro. Porque el vehículo eléctrico es para cuando tenés un uso muy intensivo del vehículo. Entonces, ahí las cuentas cierran muy bien. Porque el energético también es más barato que, por ejemplo, el combustible. Bueno, se ven muchísimos taxis, ¿no? En las calles. Que tienen sus beneficios. Justamente, los taxis, los vehículos de aplicación. Y ahora vamos a estar lanzando un nuevo beneficio para los utilitarios. Ok. Este es un programa que se llama Subite Cargo. Lo vamos a lanzar el viernes, pero ya estamos adelantando. Vamos a dar un cupo con un cupo de 100 vehículos. Sí. 3 mil dólares. Vamos a devolver a esa empresa, porque subite cargo y utilitarios es para empresas que tengan este reparto. Para MIPIMES. MIPIMES también. Bien. Ajá. Bien. Entonces, por un lado el vehículo. Y además, vamos a dar un descuento en la incorporación de los cargadores. Porque algo que hemos visto es que, y sobre todo a partir de demanda de usuarios de movilidad eléctrica, que dicen, a veces hay empresas que ocupan los cargadores, están ocupando el cargador donde yo quisiera cargar. Y la idea es que puedan incorporar el cargador y carguen dentro de su empresa. ¿Cuánto sale un cargador para uno que se compra un autoeléctrico y quiere poner el cargador en su domicilio? Bueno, el más básico de 7,4 y anda en los 600, 700 dólares. Nosotros vamos a reintegrar el 20% hasta 400 dólares, porque hay de diferente potencia. Claro. Entonces, ahí dejamos librado. Viviana, hacía referencia recién a un tema que capaz que quedó ahí todavía en el aire, las baterías. ¿Cómo estamos preparados a futuro con el tema de las baterías? Porque tienen una vida útil estos vehículos. Y después, o sea, capaz que estamos contaminando menos, justamente por evitar lo que es la combustión, valga la redundancia, del combustible tradicional, pero después las baterías se van a empezar a acumular. Es un problema que no va a ser solamente el metro, sino que va a ser a nivel mundial. ¿Y en ese sentido? La combustión en el combustible y la combustión a veces, no la combustión, pero sí la generación eléctrica también es verde. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, sí, estamos trabajando, se está trabajando en la dirección, hay un grupo justamente que trabaja con el tema de baterías y estamos aprovechando diferentes consultorías internacionales y cooperación que llega para poder estudiar sobre todo el segundo uso. Además, UNIT está trabajando justamente en normas para revisar el segundo uso. Es algo que lo estamos viendo y nos queremos adelantar, pero sí se está trabajando. Además, también hay un decreto pendiente ahí en el Ministerio de Ambiente sobre baterías. ¿Uruguay en qué está en el debe materia de energía? ¿En energía? Sí. En energía estamos muy bien. La verdad que en el mundo estamos muy bien. Cuando salimos, lo que nos damos cuenta es que estamos muy bien. No te sabría decir en el debe que estamos, la verdad. ¿Y el tema del hidrógeno verde? ¿El hidrógeno verde? Viene bien. Es un tema que ha generado muchísima expectativa. Yo creo que el Ministerio... Igual está en pañales, ¿no? Está en pañales, pero el Ministerio lo está trabajando muy bien porque está generando las capacidades. Está aprovechando todo esto de la novedad y que hay cooperación y, bueno, avidez en el mundo por descubrir los lugares donde podrían ser los centros de producción y está aprovechando eso. Entonces, nos estamos formando, diría yo, generando las capacidades para, bueno, el día de mañana, cuando esto sea una realidad, estar preparados. Bien, reiteremos, Expo Movilidad 30 y 31 en el Hipódromo de Marones. ¿En qué horario hay que pagar entrada? ¿Cómo funciona? De 9 a 17 horas, más o menos. El 30 es el foro, el 30 y 31 es posición. ¿Van escuelas, van grupos? Van, sí, sí, sí. Sí, incluso vienen chiquilines del concurso, nosotros tenemos un concurso de UTI secundaria, deficiencia energética y hay algunos que se han seleccionado para venir a una primera parte de ese concurso, lo van a tener acá en Marones. Es una manera también de conocer la oferta educativa que hay en el tema hoy en día, ¿no? Sí, porque... Como una elección también. No, y además se generan nuevos empleos, y eso está muy bueno y también está contemplado en lo que se va a ver. Perfecto. Bien, muchas gracias por la visita, un placer recibirla. Bueno, y la invitación está este fin de semana para conocer un poco más sobre la movilidad eléctrica aquí en Uruguay. Muy amable, muchas gracias.